Buenas tardes muchachas, que calor más feo que hay muchas veces el oscuro aquí y no se aguanta el calor, está muy fuerte, bueno, ahorita en la tarde lastimosamente ya está lloviendo, ya comenzamos la temporada de lluvia acá en Guatemala, exactamente en Xuchitepec que dabas, ayer muchachas que aguacero, no se miraba el camino así sin paja. Bueno, para estos lugares es bueno porque el polvo pues ya se asienta, antes mi chapo se daba un carro y para la vida queda uno canche, si uno es negrito canche se queda uno, neblina ya, pura neblina ya, pero si ya empezamos la temporada de lluvia muchachas, entonces les vamos a pedir un poco de paciencia a la hora de ir a entregar la salida porque hoy si va a estar, sí, ya solo medio día casi va, Ya está nublado, en cualquier rato, en cualquier rato, agüita muchacha para la casa o aguantela mientras se calma porque a veces no se puede ser, hoy vinimos a visitar a doña Cecilia, creo que no me pongo contento porque a doña Cecilia pues ya se le ven unos avances radicales, teníamos fe que con el medicamento pues se iba a cambiar, va muchachas y gracias a Dios pues le cayó bien, ahí está la Antonio, ahí está la Antonio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tora? ¿Qué pasa, Tora? ¡Caca! 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 ¿Por qué dice así? A ver, siempre ha dicho así y cada vez que mira que uno está grabando, ¡Caca! Bueno muchachas, miren pues, hoy les traemos estos doña Cecilia, estos botes de mucha casi 400 cristales cada bote muchachas, y hoy gracias a una familia anónima traemos dos botes de leche, imagínense, esto pues, esto es gran vitamina para doña Cecilia. Sabemos de que ellos pues no, lastimosamente no están, no tienen los recursos necesarios para poder comprarlos, porque recordemos de que ellos están caritos, pero gracias a Dios pues hay una familia que le mandó para esto, yo sé que esto le va a caer bien a ella, porque la vez pasada dijo que Ana tenía mucha leche, ¿va? Sí, geniales. Entonces hoy les traemos de sabor a fresa, fresa, fresa con banano, y bueno, no sé que sabor tendrá, pero es rico mi mamá, así que acompáñenos, vamos a ir a entregar. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? ¿Ahí está? ¿Cómo se llama? Marcos. ¿Ah? Marcos. Marcos, ¿y tu mamá cómo se llama? Janet. ¿Cómo? ¡Mamá! ¿Cómo? Janet. La Janet. Janet. ¡Ecilio! 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 ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ecilio! Andá, hermano, andá, hermano. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Tiene listas sus botas por si llueva. A que se canche. Canche. Aquí, verás, aquí está. ¿Ah? Mucha chica. Ahí está. Hay bastante, ya. ¿Qué mangos? Ahí ya está montaño. Ya está, ya está. Con eso sacan el agua, ven. Ven, ven. ¿Le cambiaron lugar a la pila, va, mucha? Sí. ¿Para que sí? ¿Porque ese estaba allá? En la galera, va. Esa pila estaba en la galera, va. ¿Va? Es que le cambiaron lugar. Pero lo malo que ahora está... A la Interrail. ¿Ve? ¿Cómo está, Añasele? Aquí estoy. Ahí ya venimos que a correr, eh. Ahora puede ir a correr con... Con el Dante. No encuentro la llave. ¿Se la hicieron muchas de las premios? A ver que dónde está metido. Sí, porque... Necesito entrar el carro. Yo eso estoy buscando. Me voy a pagar. No vamos. Ah, olvidamos la bolsa ahora. Sí, no te deje venir. Es cierto, traen una bolsa. Ah, pero... Ahorita que... Sigamos. Que sigamos. Todavía no me voy. Todavía no nos vamos. Ahorita viene yo. ¿Y para dónde vas, mamá? Allá. Echa. Sí, es al piso. ¿Al piso? Ajá. ¿Estás lavando? No. La voy a coser. Voy a coser. ¿Qué es eso? Canela. Canela con qué? Canela y... ¿Y esas hojas verdes? Aguacate. 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 ¿Y eso para qué? Para tomar. No, porque huele el piso. Ah, es para que agarre el olor del piso. Lo coces. Ajá. Para que suelte el olor. Sí. Como asistín o algodín. Ajá. Pero hecho en casa. Sí. Tu mamá, yo no sabía de eso. A ver, ya se pasa. Canela y hojas de aguacate. Sí. Sí. Y agarra buen olor. Sí. ¿A qué huele? A canela. A ley, va. ¿A qué huele? A qué huele a canela. No, 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 no. No, 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 no. Estás perdido. Sí, sí. No sé si tiene o ya no tiene. Ya no hay. No hay. Sí, sí. Se termino todo. Sí. ¿Los dos? ¿Vamos que tiene? Dos, trajimos a ver. Gracias. ya sabemos de que eso le ayuda bastante a usted y cómo está con sus medicamentos ya termine en cuento de pastillas tú me voy a tener más a tu letra menor blister dos pastillas diario ese es el mango coche mango coche? no hombre qué idea mango de la S mango de la S el de coche es aparte ese es el coche el de coche el palo el palo y este es igual yo soy el de la S de la S achote achote ¿de qué es? ¿de qué? es achote ¿de qué? ¿de qué es? de achote de achote bueno Dile esto es de achote esto es gracias a una familia anónima que mandó 730 para el bote de leche para los botes de leche esos botes estaban caros no chá se gastó 726 mandaron una remesa 730 para que miren va entonces quedó 4 que salen para la tortilla para mi para mi chicle para mi chicle para mi chicle digo algo que le quiere decir a la familia anónima gracias por mis dos botecitos de leche y eso no lo esperaba ahorita no 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 ni anunciamos agararte la bolsa por voy a seguir yo v Video díg bueno bueno cuantos días te tardas mucho y como aprendieron a hacer eso y me gusta y eso no sabía si en serio de eso no tienen resto para oler y que otro que otro aromas en todo eso bueno pero lo bueno que para hacer jabón estar comprando una bola de 10 vale una bola de jabón cierto para lavar ropa y doña justa trabajando también el coca y la cecilia fíjese que aquí tenemos concentrado para los perros para mí para mí chiquita chiquita para mí para mí eso ya está escuchando la gente es para que coman los porritos gracias cuando se les vaya a acabar nos avisa para mí eso es más práctico ahí está sacando agua allá está y con que la mamá no jala ojalá no buen músculo yo no sé nada de bomba usted ahí buenos brazos saca uno para vos mira y ahí está sacando agua ajá ah pero hay que bombiar bastante para que salga no ahí me salió en doña justa madre está buena y que alegre verla hoy si ya la vi correr ya me vio correr por las llaves no 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 x Las polis diciendo que